Sí, respetable concurrencia, señores, señoras, jóvenes y niños, es para mi honor esta noche recibir la medalla del artista Franco Lázaro Gómez Hernández. El maestro Franco Lázaro nace el 17 de diciembre de 1920 y muere el 3 de mayo de 1949, cosas de la vida. A los 22 días después de su servidor, nazco en esta ciudad heroica, Chatecoso. He aprendido y trabajado muchos años, oficios desde mi niñez, pintura de fondo, rótulos, trabajos publicitarios, dibujos en tinta china, escultura en relieve, máscara de parachico, pero principalmente la pintura de caballete al óleo. Y con pintura molida es lo más que me tiene ante ustedes, que me tiene ante ustedes esa noche y esa hermosa tarde. En el transcurso del tiempo, las obras que he desarrollado en esta pintura me han permitido participar en tres exposiciones. En el 2004, exposición Casa Museo Ángel Amino Corzo. En el 2008, Casa Patrón de los Parachicos. Tercera exposición, retrospectiva Galería Laboratoria del Arque. Un parante agua en mi vida artística. Fue el año de 2009, donde participo y gano en el diseño del escudo de arma del municipio de Chapecorso. Finalmente, permítanme los siguientes agradecimientos. A Dios y a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, Nela, a mis hijos, Oscar Luis, Francisco Eri, a mi cuñada Julita, a mi nueva Isabel, y a mi nieto, Ivón y Oscar Luis. Para despedirme, reciban un saludo, a las personalidades del Honorable Ayuntamiento, instituciones presentes ante todos, los amigos y público presente. Muchas gracias. Muchas gracias a mi chapa y corzo, pueblo con magia, historia, cultura y tradiciones. Atentamente, el pintor Francisco Hernández Pérez, 19 de abril de 2022. Muchas gracias. Como octavo punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al ciudadano contador público, Leonardo Cuesta Ramos, presidente municipal constitucional. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en esta tarde entregando la medalla Franco Lázaro Gómez. Y quiero saludar en esta tarde, con mucho afecto, a la doctora Marita Concepción Cepeda, directora general del Coneculta Chiapas, en representación del Ejecutivo del Estado. Bienvenida a Chiapas de Corza. A la diputada Petrona de la Cruz, en representación de la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, la diputada María de los Ángeles Trejo Huerta. Bienvenida. A licenciado Rigoberto Montoya García, en representación del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacio. Bienvenido, magistrado. Saludo también con mucho afecto a nuestro galardonado, a don Francisco Hernández Pérez, que está aquí con nosotros. Saludo también con afecto a la síndico municipal, a las y los regidores que hoy nos acompañan. También saludo de manera especial a la diputada María Reyes Diego, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Bienvenida. A la diputada Rocío Cervantes Cancino, presidenta de la Comisión Editorial y Relaciones Públicas del Congreso del Estado. A la licenciada Alejandra Nandayapa de la Rosa, directora del Centro Cultural Esconvento Santo Domingo. A mi esposa Lady B. Isidro Barbuena, presidenta del DIF. A la licenciada Adriana Rebollo Nucamendi, fiscal del Distrito 1 Centro. A la licenciada Sofía Mireces Gavito, presidenta de la Asociación Civil Cronistas de Chiapas. A Hernán León Velasco, presidente estatal de escritores y poetas. A la familia de nuestro galardonado, sean todos bienvenidos. Saludo también con afecto a los integrantes de la crónica municipal, a los familiares del galardonado, personal del honorable ayuntamiento, medios de comunicación, público, en general. Sean todos bienvenidos. En general, el país, el estado o el municipio donde nacemos por automacía es el lugar que sentimos y presumimos que es el mejor lugar del mundo. Pero el caso particular de nuestro, despojándonos por un momento del sentimiento que le tenemos a esta tierra por haber nacido en ella, de manera sensata podemos presumir que contamos con un hermoso y caudaloso río que atraviesa nuestro municipio, que somos la puerta de entrada y parte importante del cañón del sumidero. El traje de Chiapaneca es el emblemático del estado de Chiapas ante el mundo. Los parachicos, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el año 2009, su rica y variada gastronomía, una zona arqueológica digna de destacar y con gran expectativa de exploración en la zona del cañón del sumidero. Nuestra fuente colonial, el majestuoso templo de Santo Domingo de Guzmán, nuestra grandiosa plaza central y otros muchísimos atractivos. Todo ello nos permite mencionar de manera razonada que hemos nacido en un lugar privilegiado al que amamos y en mi caso particular como presidente municipal, tengo el compromiso y el gusto de contribuir con el mejor de los esfuerzos para seguir haciendo de esta tierra grandiosa y digna de presumirse. Pero lo más importante que podemos presumir es nuestra gente trabajadora, hospitalaria, alegre, con aspiraciones de progreso y bienestar. De manera especial existe un selecto grupo de chapacorseños que han sido capaces de enriquecer con su aporte e inspiración el poder plasmar en madera, en tela, en fotografías, en lienzos y murales, todas esas bellezas con las que contamos y que hoy es el tema que muy gratamente nos ocupa, que es el otorgar por parte del Honorable Ayuntamiento que me honra en presidir la presea Franco Lázaro Gómez Hernández en su primera edición, consistente en premio económico y medalla y honor a quien siendo chapacorseño se haya distinguido en el ámbito artesanal, artes plásticas y o visuales. Por lo que en esta primera edición el reconocimiento es para un artista polifacético que ha dominado la escultura, la pintura, el muralismo, el grabado, que lo hace un artista plástico muy completo el cual su sello personal, como él lo ha expresado, es el manejo de los colores alegres propio de la alegría que nos caracteriza a los chapacorseños y me estoy refiriendo al maestro Francisco Hernández Pérez, a quien les pido, le demos un caluroso aplauso. Maestro Francisco, sé que este reconocimiento lo ha llenado de nostalgia pero sobre todo de orgullo, orgullo que comparte con su familia también sé que la satisfacción que usted siente y como usted lo ha dicho no se compara con el dinero, sino que le ha costado muchos años de trabajo y de esfuerzo trabajo y esfuerzo que su pueblo y el ayuntamiento tenemos la honrosa oportunidad de reconocérselo trabajo y esfuerzo que se ven plasmados a través de los años en sus imágenes, en los taxis, autobuses, lanchas, negocios, fábricas, carteleras en rotos, rótulos y publicidades diversas hechas con sus propias manos en ausencia de la tecnología de los tiempos actuales pero también su trabajo y esfuerzo en trabajos más finos y de profunda inspiración y amor a nuestra tierra como es el haber elaborado el escudo de armas de nuestro municipio hace 12 años y que es un legado artístico de valor incalculable por todo lo anterior, sientas orgulloso maestro Francisco su pueblo que tanto quiere, usted lo reconoce por último, déjeme decirle como le dicen sus amigos de lo cual deseo privilegiarme de serlo muchas felicidades, don Panchito muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias